Vaigd Bachirawit nació el 27 de diciembre de 1997, en la provincia de Nakhompatom en Tailandia. Actualmente tiene 24 años, mide 1 metro 83, pesa 73 kilos y su signo zodiacal es Capricornio. Estas son 35 curiosidades sobre él. 1. Es de ascendencia telandesa y estadounidense por parte de su papá. 2. Habla telandesa e inglés y ahora está aprendiendo mandarín. 3. Debutó como actor en la película Love C.J. en el 2016. 4. Asistió a la Universidad de Tamasac en la Facultad de Ingeniería, y actualmente estudia marketing en la Universidad de Bangkok. 5. Le encanta la fotografía. 6. Su personaje favorito de dibujos animados es Bucky. 7. Su color favorito es el negro. 8. Le gustaría tener un perro para sus hijos y un gato para él. 9. Su lugar favorito además de su habitación es su sala de estar. 10. Su película romántica favorita es About Time. 11. Su canción favorita para escuchar en la madrugada es 3 a.m. de Finding Hop. 12. Sabe tocar la guitarra y la batería. 13. Su futbolista favorito es Cristiano Ronaldo. 14. Cuando era un niño, no le gustaba unirse a los campamentos escolares. 15. Su artista favorito de Hollywood es Christian Bale. 16. Estaba en una relación con una mujer que no es una celebridad, fueron amigos en Facebook desde que estaba en la secundaria, la conoció en un concierto y después de dos años comenzaron a salir. 17. Era adicto a los videojuegos pero antes de eso, prefería dormir. 18. Cuando era un niño su sueño era ser científico. 19. La primera mascota que tuvo fue un hámster. 20. Su serie de televisión favorita es Piaki Blinders. 21. Le encanta pescar desde que era niño. 22. Dice que no puede vivir sin su teléfono porque hoy en día es necesario. 23. Le gusta entrenar en Muay Thai, que es boxeo telandés. 24. Prefiere la luna que el sol. 25. Una de sus canciones favoritas es Instagram de The Ann. 26. Si pudiera colaborar con cualquier cantante sería Jenny de Blackpink o The Ann. 27. Ha sido fan de G-Dragon, de Big Bang y de EXO. Le encantaría bailar una de sus coreografías. 28. En el 2018 interpretó una serie de televisión a Isayu, con Pati Unxumalin. 29. Es conocido por actuar en la serie My Ambulin junto a David Cajorne. También protagonizó la serie de temática Voice Love, Tugeter junto a Winnettawin, con quien actualmente actúa en la nueva versión de Voice Over Flowers. 30. La mayor parte de su trabajo en la industria del entretenimiento ha sido como presentador de programas de televisión. Hizo su primer debut como presentador en el 2013 a través del programa Strawberry Crookake. 31. De no ser actor, sería empresario. 32. Es miope, por eso usa lentes de contacto. 33. Le gusta el olor a gasolina. 34. Ha expresado su apoyo a la comunidad LGBT y a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. 35. Cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram. Gracias por ver el video.